¡Gracias! 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 Que me enamoré, locamente, cegamente, tanquero como a nadie, y de mi vida, y como lo busqué, Si me viene, sucedió, de eso estoy seguro, aquí, lo que sé, es amor, y si fuera posible, yo me iría a la tarde, y cuando miré, me wil, me quiero, que con Dios del reto, hasta que Dios me lo permitija, y cuando emailed me hermosas, ¡Date vuelta, querés verlo!